Ahora estoy con un nuevo sistema que hacen los flojos, que no les gusta caminar y simplemente para hacer un buen tour y no mover los huesos se usan estas especies de, no sé, voy a ver cómo se llaman pero ellos con esto, tú lo alquilas, le pones una moneda y puedes viajar por toda la ciudad ¡Ah! No se ríen, ¡haló! ¡Mira qué lindo! ¡Ah! Es algo fantástico, a mí también me encantaría, no soy floja pero sería interesante pasearse con esto ya no tendrías el famoso dolor de pie, sobre todo las mujeres que estamos con los tacos y bueno, lo están promocionando acá, fíjate ¡Ah! Se están paseando por la ciudad para que la gente se anime a alquilarlos y es muy práctico, mira, ahora es un día de sol, hay mucho turismo y acá se están luciendo ellos con este sistema tan práctico de poderse pasear sin caminar, mira ¡Ah! Bueno, algo más aquí en Hamburgo y como siempre te digo, ¡au fíjense! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!